Nuevamente agradezco que continúe con nosotros en esta importante gira y para concluirla quiero darles la bienvenida a la educación académica multidisciplinaria de Falca de Méndez en donde inauguraremos una unidad académica que consta de módulos de escaleras, SAE, módulo sanitario, séptico, salas audiovisuales, 15 aulas didácticas, 13 cubículos de profesores y fachada. Para esta obra se cortó con una inversión de 22.157.829.63 pesos con recursos provenientes del Fondo de Amortemones Múltiples, beneficiando un total de 1.042 alumnos de los cuatro programas educativos que ofrece esta división académica. Antes de comenzar el recorrido por este edificio quiero manifestar que en esta gira se han impodido inaugurar un total de 17.764 metros cuadrados de construcción, con una inversión global de casi 193 millones de pesos, contribuyendo de esta forma en la consolidación de las funciones sustantivas de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, llamando a conformar una mejor sociedad para las próximas generaciones a través de una educación de calidad. Razón por la cual agradezco la asistencia de todos para testiguar la consolidación de la infraestructura fíblica educativa de nuestra Casa de Estudios en esta importante jornada de trabajo. En especial agradezco al licenciado Adán Augusto López Hernández que ha tenido la deferencia de acompañarnos para la inauguración de estas obras, pues se trata de una muestra de voluntad para apoyar a la educación superior de la entidad y por supuesto de una prueba fehaciente del impulso que le da la máxima tasa de estudios de los tabasqueños. UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe.